Cosechando mis mares, sembrando mi tierra, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando, rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del cholo, mira, el huevo de rico pollo. ¿Recuerdan? Y es que Dios a la gloria, le cambió de nombre. Y le puso... ¿Cómo le puso? ¡Berú! ¡Claro, me ganché! Atesoran tus playas, la riqueza pesquera de mi mar, soberano. Y en la sierra habrá vía, la nieve perpetua, es bandera de paz. La montaña en sus venas, guarda de petróleo, demuestro mañana. Y la tierra cerrada, nos daban los cielos, el acero y el pan. ¿Cómo se llama, maestro? Y se llama... Perú... Ahí tiene el micrófono, díganle. Díganle cómo se llama. Y se llama Perú... Con verde patria, la de la que es donde el ritmo de la unión. Yo me llamo Perú, que es mi raza peruana. Con la sangre y el alma, pintó colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con verde patria, la de la que es donde el ritmo de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó colores de mi pabellón. Toma, 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 toma. ¡Venero con nadie, amigo! Y se llama Perú, con verde patria, la de la que es donde el ritmo de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con verde patria, la de la que es donde el ritmo de la unión. Yo también me llamo Perú, con verde patria, la de la que es donde el ritmo de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó colores de mi pabellón. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Tres años de casado, bravo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué hacen aquí, rico! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer más hotel, bravo! ¡José Castillo! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Aquí lo celebran bien! ¡No, no, no! ¡Aquí están bien! Yesenia y Junior están cumpliendo 15 años.